¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. ¡Qué contenta vengo hoy! Porque las nuevas noticias nos dicen que España está a punto, a punto, a punto, a punto de pasar de la zona de máximo riesgo. Es decir, de ya no estar en riesgo máximo por culpa de la pandemia. Así y todo, no levantar la guardia. Atentos a todo lo que nos dicen. Por favor, no tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque aunque hemos bajado la incidencia, el virus sigue purulando por ahí. Y bueno, ya sabéis que yo soy Marina y estamos en el canal de Los Bordados de Marina. Y hoy os traigo un vídeo de los que a mí me súper encanta y es las novedades. Hoy os traigo unas novedades chulísimas. Unas novedades de esa página que me encanta tanto, que me ha robado por completo el corazón desde que la conocí. Y ya sabéis cuál es. La página es punto de cruciarte.com. Por aquí arriba os está saliendo, pero en la cajita de descripción del vídeo os dejo el enlace directo a la página y los enlaces a lo que yo os voy a enseñar. A lo que yo os voy a enseñar que me ha llegado en la famosa cajita. Que mirad, si es que tienen unos detalles, mirad, nos dan las gracias por lo que recibimos. Y la verdad es que no les faltan detalles. Preparan todos los pedidos con muchísimo cariño. Nos la manden en una cajita como esta de cartón, porque aquí hay varias cositas. O nos lo manden en un sobrecito acolchado. Lo preparan todo con, pues eso, con muchísimo cariño. Vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro, qué es lo que me han enviado. Y vamos a abrir, vamos a abrir, abrir, abrir y mirar. Lo primero que me encuentro, el nuevo catálogo de Lucas. Qué ganas tenía de recibirlo. No os podéis hacer una idea. Aunque así todo, Lucas sigue sacando novedades. Lucas saca novedades cada muy poquito tiempo. Y cada novedad que saca, cada novedad, cada novedad que me enamora. De verdad. Es que para mí, esta marca, para mí es que es un peligro, porque tiene unos diseños preciosos. Y los últimos diseños que saca, bueno, 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 bueno. Vamos a sacar todo lo que hay en la caja y os voy a enseñar lo primero, primero de todo, el nuevo catálogo de Lucas. Mirad. Este es el nuevo catálogo. Creo que este kit ya venía en el anterior y si no es este es muy, muy, muy parecido. Mirad. Aquí tenemos, bueno, pues estos son, esta parte, son navideños, son clásicos navideños. Luego, aquí ya empezamos con las novedades que han ido sacando. Mirad. Este os lo he enseñado yo ya en un vídeo de novedades de Punto y Arte, que es un auténtico espectáculo. El de Londres también os lo saqué en otro vídeo. Por si os apetece verlos como son por dentro, los tenéis grabados en otros vídeos en el canal. Buscarlos que allí, allí los veréis. Y luego tienen, bueno, pues la zona de las flores, que sé que hay a muchas que os gustan. Y luego, bueno, la verdad es que este año lo han hecho como por zonas. Mirad, mirad qué espectáculo. Bueno, este es un auténtico espectáculo. Este paisaje con este río. Uff, qué bonito. Y luego, bueno, pues están estos, que son ya más nevados. Está este con las casitas, que ya sabéis que a mí las casitas me vuelven loca. Y estos dos, bueno, este no me digáis que no es una monería. Aquí, mirad, con el barquito, esta casita es preciosa. A ver, ¿qué más trae? A ver. Bueno, mirad, estos son, pues eso, bodegones, más flores. Mirad, las amapolas. Qué bonitas con las margaritas. Esto por aquí también crece mucho. Así junto a amapolas, margaritas, por los campos de aquí de Extremadura. Y bueno, estos también, este, esta vaquita también creo que es nueva. Y luego, bueno, pues están las iniciales, que están muy, muy bien si tenemos que hacer un pequeño bordado para regalar, para algún nacimiento. Mirad, ¿veis? Tenéis el abecedario entero. O incluso, no hace falta solo la inicial, podéis coger el nombre entero con los ositos, que quedaría una monería. Y también tenemos, pues los números, pero tenemos los números, bueno, aquí ponen del 1 al 5, pero si os dais cuenta, los tienen todos. Por si también tenemos que hacer así algún detallito para un cumpleaños, para felicitar un cumpleaños, o para felicitar algún año en especial, que haya sido especial, para algún niño. La verdad es que es que es súper mono. Bueno, pues este es el catálogo que nos trae Lucas. Pero la novedad que yo voy a enseñar no la han incluido en este catálogo, porque como ya os digo que Lucas está constantemente sacando novedades, pues esas novedades aquí no están, pero las voy a enseñar. Bueno, os van a encantar, veréis. En la caja también me han venido estas telas, vamos a sacarlas de aquí, las dos, mirad como nos vienen, las dos son de la marca Zweigart y las dos son unas Luganas. Mirad, a ver, que las voy a sacar. ¿Veis? Por adelante y por detrás. Y vamos a ver. Bueno, mirad, esta es súper preciosa. Ay, es que yo creo que no se aprecia bien el color. Mirad, en la cámara parece que es blanca, pero no lo es. Mirad, es un gris muy, 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 muy clarito. Mirad, para que veáis la diferencia, el contraste con lo blanco. ¿Veis cómo no es blanca? Es un gris súper, súper clarito. Es un color precioso, pero precioso. Y esta, os voy a poner la trama así cerquita, cerquita para que la veáis. Mirad qué bien se ve. Y esta es una Lugana 25. ¿Qué quiere decir una Lugana 25? Pues que la cruz, cuando la abordamos, es un poquito, un poquito más grande que una Ida 14. ¿Vale? Y luego también me han enviado esta Lugana, que en la web, mirad, es esta, os la acerco así. Mirad, en la web tienen puesto la foto de esta Lugana y en la foto aparece como más amarillento. Y no es, no es el color de la foto, de verdad, es que es un color entre un mostaza antiguo, tostado, una cosita así. Y es preciosa, es que me encanta, me encanta. Es una Lugana 28, ¿veis? este trocito. Y la Lugana 28 equivale a una Ida 14. ¿Vale? Entonces, pues la crucecita, pues saldrá de un tamaño de la Ida 14. Y esta, que es una Lugana 25, pues la crucecita nos va a salir un poquito, un poquito, un poquito más grande. ¿Vale? Las dos tienen una trama que se ve muy, muy, muy bien. Y eso sí, os recomiendo que cuando compréis Lugana y la cortéis ya para el proyecto que queráis bordar en ella, por favor pasarle el ciza alrededor de la tela porque si no corréis el riesgo de que se os vayan los hilos. La verdad que es que tela, de verdad, porque vosotras no lo podéis apreciar a través de la cámara, pero son unas telas con un tacto divino. Y os voy a poner para que veáis, veis la diferencia entre una trama y otra. ¿Veis que una es un poquito, la trama un pelín más grande que otra? Pero vamos, las dos se ven y se aprecian fenomenal. Bueno, pues esto es por aquí. Y ahora vienen las novedades. Las novedades vienen en este sobre. Son novedades de la Casa Lucas y son novedades que se venden, ya sabéis, en la página de Punto de Cruz y Arte. Y la página de Punto de Cruz y Arte nos tiene un pedazo de descuento en estos kits, bueno, espectacular. Tienen un descuento en todos los kits de la Casa Lucas de un 20% de descuento hasta el día 28 de febrero. Así es que, si tenéis pensado adquirir algún kit de esta marca o no habéis probado y os apetece probar o porque os super encanta, igual que a mí, esta marca, os animo a que os paséis por la página y veáis toda la variedad que tienen. Y así aprovecháis ese 20% de descuento. ¡Qué hombre! 20% está súper, súper, súper bien. Bueno, os voy a enseñar lo que trae este paquete. Mirad, si es que son súper detallistas. Un corazoncito y... Vamos a ver, así. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, si es que son preciosos! Bueno, vamos a ver. Bueno, no sé cuál empezar a enseñaros. Los dos son una auténtica monada. Pero no tiene nada que ver el uno con el otro. Nada, absolutamente nada. Y uno más grande y otro es más pequeñín. Los dos son de la misma marca y es que no sé... No sé cuál enseñaros primero. Bueno, os voy a enseñar primero el grande y luego ya pasamos al pequeño. Bueno, el pequeño es un auténtico amor. Verás cuando lo veáis. Vamos a ver el grande. Bueno, pues mirad. El grande, desde que lo vi, lo vi en Instagram, cuando lo sacó Lucas de novedad. Que nada, lo ha sacado hace de novedad, creo que lo sacó hace 15 o 20 días, una cosa así. Y bueno, desde que lo sacó, amor a primera vista. Bueno, es que tengo un problema. Con todos los... Casi con todos los nuevos que se saca, me pasa eso. Pero mirad, mirad de lo que os estoy hablando. Bueno, no os podéis hacer una idea lo que a mí me gusta este jardín. Con esta silla. Mirad, es que no les falta ni un solo detalle. Porque todo en las mismas tonalidades de color. Y bueno, estas sillas a mí me traen muchísimo, muchísimo recuerdo. Y bueno, me traen recuerdo y aún las sigo, casi que las sigo viendo. Mirad, os voy a explicar. Estas sillas en casa de mi abuela estaban. Son unas sillas de mimbre. En este caso es un mimbre blanco, pintado en blanco. Y mi abuela las tenía en color natural. Bueno, pues ya sabéis que este tipo de sillas, con el paso de los años y con el uso, pues se van deteriorando. Pero siempre en casa de mi madre, de mi abuela, de su madre, nos han gustado mucho. Entonces, bueno, pues mi abuela ya no está con nosotros. Y mi madre, pues ha seguido casi que con la tradición. Ha comprado dos sillones de estos para la casa del pueblo. Y es que me recuerda, pues eso, me recuerda todo eso. Es un jardín precioso, no me digáis, ahora que viene ese buen tiempo. Yo, por ejemplo, personalmente, en mi casa, en cuanto viene el buen tiempo, hacemos la vida en el patio. Y aquí, con este buen tiempo, mirad. Yo quiero pensar que son dos amigas que han quedado para tomarse un zumo, una limonada en este caso. Y, bueno, pues han quedado las dos en casa de una de ellas. Y, bueno, pues yo creo que han entrado un momentito en casa porque la que es la dueña de la casa le ha querido enseñar a su amiga algo. Y su amiga ha dejado aquí su sombrilla y su sombrero. Y, bueno, pues es una época vintage, porque, ¿veis? Pues es una época de los años diez o de principios. Y es una postal súper romántica, a la vez de romántica acogedora, tranquilizadora. Mirad, el jardín este tiene una parte cubierta y otra en la que no está cubierta, ¿veis? Y, bueno, mirad, este trae cruz completa a dos hebras, medias cruces a dos hebras y el punto lineal a una hebra. Viendo así la foto del proyecto, punto lineal creo que va a traer muy, muy poquito. Yo creo que el punto lineal va a ser para la jarra y los vasos, y yo creo que poco más. Mirad, es una ida dieciocho en blanca, los hilos son anchos, tiene cincuenta y seis colores. La dificultad, pues, de cinco corazoncitos tiene cuatro. Y así es el gráfico, nos trae la aguja y mide el proyecto veintiocho y medio por treinta y cinco y medio. ¿Veis? Ahí lo pone. Vamos a abrirlo. Trae unos colores súper, súper bonitos. Y a ver, vamos a ver. Todo bien, 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 bien. Mirad, qué tonalidades, qué verdes, qué azules, qué grises. Mira, estos grisáceos son preciosos. Estos son así, bueno, pues los colores... Ya sabéis que Lucas va embobinando en función, pues, de la cantidad de cruces que hay que dar con cada uno de los colores. Pues, evidentemente, mirad, aquí hay mucho hilo. Bueno, pues, eso es porque de este color, pues, habrá que hacer bastantes, bastantes cruces. Luego tenemos esta otra, que mirad, amarillos, azules, mirad, qué rojos para las flores. Para los asientos también de una de las sillas, porque si os habéis dado cuenta, uno de los asientos, mirad, tiene los cojines como con flores. Es que es una monada. Y el otro con rayitas en tonos grises y rosas. Qué bonito, eh. Mirad, aquí más colores. Que parece que iban a ser todo como colores pasteles, según la foto. Y no, eh. Mirad, mirad qué rosa más bonito. Este es un verde oscuro, oscuro. Más rosas, marrones, beige. Y el último tiene unas tonalidades de verdes muy, muy, muy bonitas y de azules, porque son, no, son un azul así, grisáceo, muy bonitos. Que me encantan. La verdad es que me gusta mucho. Bueno, pues mirad, todos estos son los colores que nos trae el kit. Y la verdad que son unos colores que, como os he dicho antes, parecía que iba a ser todo así. Mirad, mucho en tono pastel y resulta ser que no. Así es que, bueno, bordado, ya sabéis, va a quedar mejor que en la foto, seguro. Luego, os voy a enseñar la tela. La tela, ya sabéis, que es de la marca Bygard. Mirad, la agujita viene aquí. Y, bueno, es un proyecto, a ver, pensaba yo que iba a ser más grande. Es un proyecto, no es de los grandes del todo, es un proyecto mediano, ¿eh? Oye, pues estamos bien. En este caso sería así, porque es más bien alargadito. Mirad qué bien se ve la trama, que se ve súper bien. Bien, esta es la tela y ahora vamos a ver el gráfico. Bueno, el gráfico trae unos, los símbolos son grandísimos. Se ven fenomenal. Mirad, mirad qué grandes son los símbolos y lo bien que se ve. Y veis, punto lineal, pues no, trae poquito, trae poquito. Así es que las personas que no les guste el punto lineal, este trae muy poquito. Y, nada, pues os animo a abordar esta belleza. Trae, ya sabéis que estos son folios dobles y trae, pues uno, a ver, aquí lo pone, no, a ver, uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho folios así dobles. Y la verdad es que, bueno, me gusta mucho porque mirad aquí en esta página, no, pues tenemos el croquis de la posición que ocupa cada folio. Así es que esto está también muy, muy bien. Y, bueno, pues como todos los gráficos de, como todas las leyendas de Lucas, el primer número corresponde al número nada, para indicarnos cuántos colores trae la primera columna. La segunda columna, el color, la tercera es el símbolo a abordar de ese color. Y luego, aquí, mirad, ahí, nos pone el número de hebras y el punto que tenemos que hacer. Pues el punto que tenemos que hacer aquí son cruces completas y son todas a dos hebras. Aquí, en este caso, sería el punto lineal, que el punto lineal, mirad, ahí está el símbolo del punto lineal, ¿lo veis? Pues cuando nos aparece ese simbolito, tenemos que coger el hilo que tiene ese simbolito en la tablilla y hacer el punto lineal a una hebra. Mirad, 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 el simbolito es un triángulo y nos dice un triángulo que es en color marrón. Voy a buscar en los tonos marrones dónde está ese triángulo. A ver. Mirad. Además, nos lo ponen muy bien las tablillas porque nos pone el símbolo de la cruz y el símbolo del punto lineal. La verdad es que viene súper bien explicado. Ya sabéis que también trae estos agujeritos que simplemente tenemos que, bueno, pues con la puntita de una aguja o de la tijera, quitamos el trocito ese y ahí es donde podemos ir enganchando las hebras de los hilos que vamos cortando. En esta columna, en la que pone sim, estas son las medias cruces, ¿veis? Y lo que está al lado es la cantidad de hebras que tenemos que coger para hacer esas medias cruces. Y la última columna es la cantidad de cruces que tenemos que dar con cada uno de los colores. ¿Veis? Pues con el color este, con el 56, pues tenemos que dar 3.633 cruces. O por ejemplo, aquí que nos pone dos números, aquí, que pone 2.340 y 10, pues probablemente es que tengamos que hacer 2.340 cruces completas y 10 de media cruz en ese color. Pero vamos, que no tenéis, que es que es muy sencillo la interpretación de estos gráficos. Es que son súper sencillos, son muy, muy, muy intuitivos. Y ahora os voy a enseñar el más pequeñito, que como os he dicho antes, es un amor de kit, súper bonito. La verdad es que yo de este estilo no tengo ninguno, pero es que es tan lindo, tan precioso. Pero, mirad, qué cosa más bonita. Esta conejita, que bueno, pues eso, súper amorosa, súper linda, con unas ganas que te dan de achuchar las que no veas. Y aquí, mirad, abrazada a su rosa, con su árbol de corazones y su pajarito que comparte amor y felicidad con ella. Y aquí hay regalitos, unos regalitos de, pues eso, de mucho cariño y corazones. Y mirad, otro pajarito, que seguro que este pajarito es la pareja de este que está aquí, segurísimo. Y bueno, pues la verdad es que es que es un kit súper bonito. Esto es un kit que se puede hacer a alguien, a una persona a la que queramos muchísimo, que tengamos un vínculo especial. O simplemente, pues eso, hacerlo porque es un auténtico amor. Vamos a ver. Mirad, es que mide 22,5 x 26,5, que trae 46 colores. Fijaros, para ser un kit que no es grande, 46 colores. Y que viene en una ida 16, el 100 quiere decir que es una ida 16 blanca. Y bueno, ya sabemos que la ida es de la marca Sveigar y los hilos son hilos de algodón de la marca Anchor. Y vamos a ver los colores. Bueno, los colores y todo. Colores, cómo viene el gráfico, todo, todo, todo. A ver. A ver, a ver. Bueno, os voy a enseñar primero el colorido, que va a pasar lo mismo que con el otro. Trae unos colores preciosos. Que hacen un contraste muy bonito. El contraste, la verdad, es que con el rosa y el verde, qué contraste más bonito. Luego mirad, mirad qué colores aquí, en estos tonos azules, amarillos. Mirad, como mostaza, un rosa así más fuerte, otro así como dorado. Fijad, es que esta foto, así viendo el proyecto, parece que, bueno, pues es más o menos todas las más tonalidades, en fin. Pero es que luego ves los hilos y dices, guau, qué cosas tan bonitas. Mirad, 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 qué rosa tan bonito, grises, mirad, qué verde, qué alegres son. Son unos colores súper alegres. Mirad, cuatro tablillas. Y bueno, pues precioso. La tela, mirad, con su agujita, que viene ahí. A ver, voy a quitar la aguja de aquí. Y mirad cómo es de grande. Uy, pensaba yo que iba a ser más pequeñín. Pues no es tan pequeñín. La verdad es que está muy, muy bien de tamaño. Está muy, muy bien. Va a quedar una auténtica monería, la verdad. Y mirad qué bien se ve la trama. Bueno, pues como todas las telas, es Vijgar. Y el gráfico. Bueno, a ver, este gráfico sí que trae punto lineal. Trae más punto lineal que el anterior. Se ve también de forma espectacular. Súper bien. Mirad qué bien se ven los símbolos. Y este trae una peculiaridad. Que nos trae el gráfico, como lo habéis visto. Así bien en grande. Con su respectivo punto lineal. Y luego nos trae, mirad, en una hoja así como esta. Esto es también otro... Explicado el punto lineal de otra manera. Yo siempre cojo este tip, este. El que está aquí en el gráfico, porque me parece, para mí, así que es más sencillo. Porque voy bordando y según la zona que tenga bordada, pues voy haciendo el punto lineal. Pero bueno, esta es otra forma que tiene Lucas también. De poner el gráfico. Lo tenéis de la... Uy, el gráfico. De poner el punto lineal. Lo tenéis de las dos formas en el kit. Podéis utilizar la que más os guste. Y luego también tenemos el gráfico. Por otro lado, mirad así como doble. Por la otra parte. Donde está todo el gráfico entero. Entero el del kit. Pero sin punto lineal. Este, como podéis ver, los simbolitos son mucho más pequeñitos. También se ve, pero son más pequeñitos. Así es que, resumiendo, que tenemos el gráfico doble. Así. Y luego, aquí nos viene... Este kit se hace todo a cruz completa. Simplemente es coger, buscar el símbolo aquí en las tablillas. Y solo tenemos que hacer cruz completa. No hay medias cruces. Son cruces completas a dos hebras. No hay ni medias cruces. Ni medias cruces a una hebra. Ni a dos hebras. Ni cuarto de cruz. Nada. Todo cruz completa a dos hebras. Y luego, el punto lineal. Aquí está explicado perfectamente. Mirad. Esta parte del punto lineal se hace a una hebra. Estos símbolos donde nos aparece el punto lineal. Tanto de una forma como de otra con los colores. ¿Veis? No se aprecia muy bien. Pero son diferentes colores. Pues, si buscamos cada uno de estos colores. Nuestro punto lineal. Nos venimos aquí. Y ya sabemos que estos son a una hebra. Y esos a dos hebras. Además, mira. El punto lineal está más gordito. ¿Veis? ¿Qué es más gordito el uno con el otro? Pues, bueno. Los finitos es a una hebra. Y los gorditos es a dos hebras. A ver. Vamos a coger aquí. Mirad. Lo que os decía a la hora de bordarlo. Por ejemplo. Imaginaros que quiero bordar esos triangulitos de ahí. Bueno. Pues, yo sé que como todo es a cruz completa dos hebras. Me voy aquí y busco mirar. Mi color ahí en la tablilla. Que es ese triangulito. Sería este de aquí. ¿Vale? Y ya está. Y ya está. La verdad es que este no es difícil. Porque no tenemos que andar mirando qué tipo de punto hay que hacer. Y creo que va a quedar muy, muy bonito. La verdad es que es súper, súper precioso. Y mirad lo que os decía. ¿Veis? Mirad. Por ejemplo. Ahí en los trocitos de la hierba. ¿Veis que mirad esto? Este es más finito que este. Bueno. Pues el finito a una hebra. Y el gordito a dos hebras. La verdad es que es que es muy, muy intuitivo. Está súper bien explicado. Vamos. Es que no necesita tampoco mucha explicación. Simplemente estar atentas al punto lineal. Y ya está. Y no hay más. Que espero veros en mi próximo vídeo. Que espero que hayáis pasado un ratito agradable aquí conmigo. Que bordéis mucho, 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 mucho. Y que seáis muy, muy felices. Adiós.